Señores, señores, señoritas, señorones, chicos, chicas Garena lo ha hecho de nuevo De nuevo lo ha hecho Garena Free Fire O como ustedes le quieran llamar, lo ha hecho de nuevo Ojo, pero no es para un bien común No es para algo bueno, no es para nada Eso no me lo esperaba Pero antes, antes de seguir con el video No es por, el video no está hecho por resentimiento Por haberme sacado del programa de Influencer ni nada que ver Sino que ya lo habíamos venido y ya lo habíamos hablado en directos Desde hace bastante tiempo Que las agendas semanales han estado súper, pero súper Malas Y no es esta, ni la anterior Han habido ya más agendas malísimas Contando en todo este año Creo que hasta una o dos agendas semanales han sido las buenas Sí, así de sencillo Esto está más reciclado Más reciclado que esto Incluso más reciclado que esto No estoy mintiendo Recuerden que no estoy haciendo Nada que a mí no me guste En realidad, o que me guste Porque las agendas que han sacado Garena Actualmente han sido las peores Están faltos de interés Falto de Estética De diseño Bueno, en fin Ustedes lo sabrán Están reciclando demasiadas cosas Las cuales En realidad no deberían de hacerlo ¿Qué es lo que pasa? Al final de cuentas Garena se está quedando sin ideas De qué sacar O qué bueno sacar Y esto lo estamos viendo No solo En mi persona Sino que en la comunidad en general ¿Por qué? Mucha gente Y no me lo van a negar Mucha gente Ha dejado De De jugar El juego Se han estado pasando Otro tipo de juegos Se han estado pasando A no jugar nada Prácticamente Han estado Haciendo otro tipo de cosas E incluso La actualización que salió hace poco La parte gráfica No les ha gustado Para nada Actualmente para nada Mucha gente Ha dejado incluso De 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 recargarle al juego Y eso Han sido Pérdidas Mundiales Para Para el juego De Garena No sé si solo pasa esto En realidad No sé si solo pasa esto A nivel De De aquí De esta región O en general ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Garena Se ha enfrascuado En sacar más plata En sacarle dinero A la gente Que en realidad Traer un Contenido de calidad Y no Es por Quejarme Ni nada Por el estilo Porque yo prácticamente Casi no recargo Bueno La última vez Recargué De mi propia plata Fue hace como 4 o 5 meses No casi 4 o 3 meses Más o menos Estos diamantes Estos diamantes Que yo tengo Actualmente Fueron un regalo Que me dieron ¿Ok? Que en la descripción Del canal Va a estar El canal De la persona De Twitch Hay que echar mierda Ahí va a estar En la descripción Del canal Pero ¿Qué es lo que pasa? No solo Con estas agendas La gente No está No está recargando Porque Si nosotros Nos ponemos a ver La parte de la recarga En realidad No es que te estén Ofreciendo Algo significativo Si regresaron Los dinos Pero es algo Ya reciclado Porque no saben Que sacar Mucha gente Que se ha quedado Sin ese tipo De cosas Va Un ejemplo Recarga ¿Qué te dan? Esto es lo que te dan Ok Por un diamante Por 300 diamantes Por 500 diamantes Un diamante Piedra evolutiva 300 diamantes Una cuestión De los dinos 500 diamantes Te dan Uno de dinos Y uno de Piedra incubadora De evolutiva Perdón Piedra evolutiva Entonces Ni en eso Te están dando Algo Significativo Así Algo significativo Que tú puedas decir Ok Yo en realidad Me quiero llevar esto O Voy a Voy a ¿Cómo que se llama? Voy a Recargar para esto Es cierto Piedra evolutiva Está bien Las cositas de los dinos Está bien Para que tú te saques El dinos que tú quieras Pero ¿Qué es lo que pasa? Todas las personas Que en su tiempo Sacaron el vino Que era algo Exclusivo Por parte de Garena Para ustedes Para nosotros Ya no Se está volviendo exclusivo Las cosas que en realidad Eran exclusivas Ya no se están volviendo exclusivas Entonces esto Lo que está haciendo Que la gente No recargue Se vaya del juego No le ponga interés Al juego No le ponga interés A las cosas Que están pasando En su momento Cuando a mí me sacaron De Free Fire Dije Ok Vamos a Voy a tratar De recargar más A hacer este tipo de cosas Esto, esto, esto Esto y esto Pero en realidad No vale la pena Y no vale la pena Por el simple hecho De las cosas Que está sacando Garena No está dando Algo verídico Ok Algo verídico O algo que Realmente Valga la pena Y por qué No lo está haciendo Porque no está sacando Cosas Que en realidad Lo llamen a uno A decir Ok Esto me parece perfecto Vamos a recargar Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Etcétera 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 Pero Al final Es cada quien Hace o recarga Lo que quiere Bueno Sea como sea Eso Lo dejo A intenciones De ustedes Pero de igual manera Siempre es bueno Dar sus pequeñas opiniones Con respecto A este Acontecimiento Que se ha venido a dar No solo este mes Sino que varios meses Atrás Varios 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 Meses Atrás En el cual Resulta un poco Incómodo Y un poco Malo Para la comunidad Porque la comunidad Lo que quiere ver Son nuevas cosas De toda la plata Que sacan Nuevos Nuevo contenido Nuevos pases élites Nuevas agendas Nuevas cosas Que valgan La pena Que valgan La pena Eh Recargar Así es que Es que Ya a ver Me trabo Porque no sé Qué más decir Porque en realidad Con todas las personas Que yo he hablado Cada vez que nosotros Hacemos directo Nosotros miramos La gente ahí Y la gente no le gusta Incluso esta actualización Que pasó A la gente no le gustó Y no es porque Me quiera desquitar Ni nada que ver Sino que hay que ser Objetivos en nuestras cosas O sea Si hay un juego Que a mí me gusta Yo digo No es el juego Le falta esto 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 Yo lo digo Y es lo que está pasando Con Garena Está sacando cosas Recicladas Horriblemente recicladas En las cuales No No dan O sea Así tal cual No dan No dan No dan No dan A entender Por qué Lo están haciendo Y claro El disgusto De la comunidad Se está haciendo evidente El detalle es este Que tampoco Escuchan a la comunidad Ustedes pueden ir A observar El Instagram De la gente De la gente De la De la Desde aquí De Garena De Free Fire ¿Y qué es lo que pasa? Que En realidad Todo el mundo No le gusta la agenda Y eso lo van a ver En varias agendas Atrás No es solo esta Sino que hay Varias agendas Atrás Pero bueno Al final del video Pues No era para Mencionar Todo esto Sino Que Para hacerle ver De que ¿Qué es lo que está pasando En Free Fire? ¿Qué es lo que está pasando Con el juego? ¿Qué den su opinión? ¿Qué opinan De las agendas Que están sacando? Y del contenido Que están sacando Porque yo lo miro Bien empobrecido El contenido Si me equivoco Pues me equivoco Pero bueno chicos Esto ha sido todo Gracias por estar aquí Pendiente del canal Siempre atentos Y se les agradece Bastante Espero les haya gustado El video Como recordarán Ahorita pues no tengo La PC Solo estoy haciendo Directos en Twitch También Que les voy a dejar El canal de Twitch En la parte de abajo Del video Y no tengo la PC Tengo dañada La tarjeta Espero yo que sea La tarjeta gráfica Y no puedo Usar el PC Así que vamos a estar Haciendo desde el móvil Así que chicos Nos veremos Hasta la próxima Muchas gracias Recuerden darle like Compartan Suscríbanse al canal Si no están suscritos Activen la campanita Para que ustedes Puedan recibir Todo el contenido Que vamos a traer Un contenido variado Vamos a tratar de traer Pero siempre en lo mismo Así que nos veremos Hasta la próxima chicos Chicas Se cuidan Se les quiere mucho Chao Adiós Bye